Un nuevo capítulo se abrió en el polémico caso de presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato en las fiestas patronales del municipio de Los Palmitos, por el que está recluido en la cárcel Las Mercedes de Corozal el alcalde de esa localidad, Freddy de Jesús Rivera. Sin embargo, en esta oportunidad es una noticia favorable para el mandatario, debido a que la Contraloría General del Departamento de Sucre declaró cerrada la indagación preliminar adelantada por estos hechos ocurridos en la Alcaldía de Los Palmitos y archivó esta investigación por inexistencia de detrimento patrimonial. Este ente de control, observando que en la noticia se señalaba un presunto detrimento al patrimonio público por la no ejecución del convenio, asumió una indagación preliminar trasladándose hasta el municipio de Los Palmitos, en donde se verificó cada uno de los documentos que integran el expediente del contrato y se recibieron las declaraciones juradas de las personas que se encargaron de prestar los servicios a la fundación que contrataron para la ejecución de este convenio. En la ejecución del mismo el ente de control no encontró la existencia de detrimento al patrimonio público, dado que cada uno de los ítems que estaban establecidos en la propuesta económica para ser ejecutados por parte de la fundación se demostró dentro del proceso que fueron ejecutados en su totalidad. Con esta decisión, según el jefe del área de responsabilidad fiscal de la Contraloría, las acciones en lo que concierne a esta entidad de control culminaron. Las indagaciones preliminares en la Contraloría por lo establecido por la Ley 610 se realizan durante un término de seis meses. Si en los seis meses, después de haberse practicado las pruebas y haberse revisado el caso, no se encuentra mérito para aperturar un proceso de responsabilidad fiscal, esto se archiva. En este caso no se encontró mérito, toda vez que no se pudo identificar la existencia de un detrimento al patrimonio público, dado que se encuentra demostrado en el expediente que el hecho objeto de investigación, que fue el convenio 001 de 2016, fue ejecutado en su totalidad. Significa esto que en sede de Contraloría las actuaciones han culminado con un archivo de la investigación por no mérito. El pasado 29 de marzo, el juzgado cuarto penal de Cincelejo le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario al alcalde del municipio de Los Palmitos, Freddy de Jesús Rivera, y a su secretario de Gobierno, Wilson Pineda, por presuntos manejos inadecuados de las finanzas del municipio, por hechos relacionados con la suscripción de un convenio con la Fundación de Profesionales de Los Palmitos Visión Futuro, por valor de 120 millones de pesos, para la realización de las fiestas patronales de esa zona del departamento. Telenoticias para estar bien informado.